de Rock Polític, 50 años de lo que tiene que ver el vínculo rock y política. Él es Juan Ignacio Provéndola. Juan, te saluda Adrián Pertoldi. Bonito cual, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Feliz día. Feliz día. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Estamos acá por Skype muy, pero muy bien. Bien, Rock Polític, 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino. ¿Cómo surgió, Juan, esta idea? Con Skype Bellinson. Exacto, muy bien. Así, un poco de humor. Así que, bueno, Juan, obviamente lo queremos leer el libro, pero queremos hacer la presentación. Sé que después vas a hacer la presentación, pero bueno, está Rock Polític, 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino. ¿Cómo surgió este libro? Bueno, surgió originalmente con la tesis que yo presenté en la Universidad de El Salvador, que fue donde nos conocimos vos y yo. Exacto. No sé si recordás. Sí, esos viejos tiempos. De trabajos prácticos con la procesadora Paredes. Exactamente. Trabajos durísimos de análisis de contenido. Y además, Juan, vos hiciste muchísimas notas en Página 2 en un montón de lugares acerca de esta problemática. Siempre fue un tema que a vos te interesó mucho. Sí, la verdad que sí. Me interesó, para la redundancia, el interés que generaba el tema, sobre todo en ámbitos académicos, en carreras de las ciencias sociales, donde empezaban a escribir la verdad como un fenómeno cultural, como una manera de entender narrativas juveniles, ¿no? Eso es lo que me interesó, más allá de la crítica musical, que a lo mejor era lo que yo más acostumbrado estaba a dedicarme en mis laburos, en Página 12, como mencionabas vos, y en Rolunson también. Así que, bueno, una vez publicada la tesis, viendo que había un laburo muy grande, de archivo, más que nada, y también de entrevistas generadas para este trabajo, me empecé a ofrecer un par de editoriales. Bueno, por suerte, seguí muy buena onda con Eudeba, el editorial de La UBA, con Jorge Chigal, que es uno de los editores, y, bueno, después con Luis Quevedo, que es parte de la comisión directiva. Y, bueno, empezamos a laburar con esto desde el año pasado, con distintos borradores, correcciones, agregando cursos, actualizándolo, hasta que finalmente salió a la cancha hace una semana. Sí, que lo estamos esperando para leer. Está muy bien, lo estamos esperando para leer. Lo que te quería preguntar, la etapa está Charlie García y Carlos Saúl Menem. ¿Por qué esa etapa? ¿Por qué decidiste que fuese esa la etapa y no otras? Porque el vínculo, hay muchísimas imágenes y, sin embargo, sigue siendo chocante esa imagen de Charlie con Carlos Saúl Menem. Sí, 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 sí. Bueno, sabés que muchos hacen la misma observación que vos. Esta imagen los provoca, ¿viste? Y le genera un cierto escozor. Esa foto es de un colega fotógrafo, ¿no? Fotorreportero de Página 12, que se llama Ronaldo Pampillón. Y la usamos en una nota que salió en su momento o no, en el año 2008, que fue justo el año que nos conocimos vos y yo. Claro. A fin de año, se cumplían 25 años de la vuelta a la democracia a Argentina. Sí. Y el diario hizo una serie de informes especiales y yo propuse a, que era en ese entonces mi jefe, suplemento, a hacer algo sobre rock en democracia. Sí. Justamente por ese aniversario. Y bueno, ahí salió una nota que se llamaba Contra la cultura oficial. Resume un poco el espíritu de lo que se extiende en este libro. Y la tapa, bueno, fue la tapa de suplemento o no, de ese jueves de diciembre. Y la foto fue esa, justamente. A mí me empechino mucho. El editor del suplemento se puso a buscar el archivo del diario a ver qué había. Y encontré una foto de, una foto de Alfonsín Gofitopáez, me acuerdo. Una de La Rúa con Cerati. Había una de Kirchner, creo que con Spinetta. Y bueno, estaba esta que es la más poderosa. Porque aparte, digamos, viste que los tipos están, no están en una postura rígida. Están sentados en un sofá agarrándose, agarrándose de una mano. Pero, viste, Menem con esa mirada pícara. Charlie con la mirada extraviada. Estaba en un momento difícil. Sí, y que además, Juan, hay que decir que el menemismo en términos de rock era justamente todo lo contrario. Digamos, quizás si analizamos estos 10 años del Frente para la Victoria, el kirchnerismo, encontramos más elementos del rock. Pero es muy llamativo la figura de Charlie. Vemos, yo me acuerdo, la foto de Menem con los Rolling Stones. Pero con una cuestión mucho más del espectáculo, no tanto de lo que tiene que ver con el rock. Claro, claro, claro. Sí, esa foto es de un encuentro que lo mencionamos en el libro. que tuvieron ambos en la caja rosada, en Olivos, perdón. En Olivos. En el 98, un año antes de que terminara la segunda gestión de Menem. Y es muy interesante toda la rosca que se dio para que se produjera ese encuentro en el que cenaron. Y después Charlie hizo un pequeño concierto que después se grabó y se editó de manera pirata en un CD llamado Charlie y Charlie. Ah, mirá. Que si lo buscan lo pueden encontrar a cualquier lado, lo pueden descargar. Y aparece hasta inclusive el propio Menem. Charlie, bueno, estaba en una época bastante complicada. Se nota eso claramente en el audio. Y aparece el momento Menem, el otro Charlie, tocando el piano. Fue un show que dio Charlie solamente con el piano. Aparece Menem con el piano. Bueno, me parece que esa foto condensa un momento que sintetiza un poco el espíritu del libro, que es el de buscar las tensiones y las contradicciones que se dieron entre el rock y el poder político históricamente, desde los principios en los que rock prácticamente no es que combate a la política, sino que la ignora, porque la considera parte del mundo de los adultos, del sistema a que ellos combatían. Y sin embargo, a pesar de esa indiferencia, el poder lo persigue el rock, ¿no? Hay aparecen las negras, rayas y demás. Después de las reglas de 70 se producen los primeros encuentros. Yo subí hoy al Facebook. Invito a todos si lo quieren chusnear, lo buscan en internet. Sí, está acá rockpolitic.com. Bueno, te buscan a vos ahí como Juan Ignacio Provéndola en Facebook y después está rockpolitic, ¿no? Está la fanpage. Claro, es facebook.com barra libro rockpolitic. Está bien. Rockpolitic con K, ¿no? Al final. Y hoy subí un pedacito, primer extracto del libro, que es justamente un festival que hubo en el 73, se llama Festival por la Historia Peruanista, para celebrar el triunfo de Héctor Cámpora, en donde participaron todos los artistas más importantes del rock. En ese entonces, Charlie, Papo, Litonera, la pesada de rock and roll y demás. Bueno, el rock fue un festival muy polémico, terminó suspendiendo a la mitad por la lluvia. Y ahí los peruanistas cuentan todas las tensiones que había dentro del peronismo, de gente que se peleaba por hablar en el micrófono. Y bueno, viste, ahí como en los 70 se producen los primeros acercamientos, después en la dictadura hay una serie de polémicas y bueno, pues ya llegamos a la democracia, donde se establecen relaciones más amables. Pero volviendo a la foto de la etapa de Charlie y Mienen, me parece que resumo un poco el espíritu del libro y por eso fue que elegimos ponerla. En principio vi una idea de poner varias fotos. A mí personalmente me parecía que se diluía un poco y también especulando un poco llamó la atención en las librerías. Esa foto no pasa la percibida. Vos pasás por el lado, la ves. Sí, obvio. Es lo que me llamó mucho la atención. ¿Y qué es eso? Me llamó mucho la atención, Juan, por eso te quería preguntar. Partimos, te quería hacer dos preguntas. Partimos del subtítulo que plantea 50 años de rock nacional y su vínculo con el poder político. ¿Cuál es el inicio que vos decís? Acá arranca la historia de este vínculo del poder con el rock. ¿Cuál es el inicio puntual? Sí, prácticamente desde que el rock empieza a expresarse en Argentina a mediados de los 60. Ahí en el libro yo escribo una especie de proto historia o de prehistoria que tiene que ver con las expresiones locales de los grandes fenómenos estadounidenses, sobre todo de Elvis Presley y de Bill Halley. Pero quizás una proto historia, digamos, con músicos que, bueno, no se han cover de ellos y que han armado un circuito bastante interesante. Pero, bueno, los primeros antecedentes formales son en el 75 y en el 76. Y ya entonces uno ve que hay cierto hostigamiento del poder a los primeros recitales, a algunas razias. Cuando se edita lo que se considera la primera producción discográfica, de lo que tiempo después se dio a llamar rock nacional, porque era otra historia muy interesante, la historia del término internacional, que es acuñada en plena dictadura, ¿no? En plena Guerra de Malvinas, ¿no? Es muy loco, ¿no? Muy fuerte. O sea, esto en Guerra de Malvinas. Juan, y te hago una cuestión, más que nada, hablamos del principio y también, bueno, obviamente, hay elecciones, se está hablando siempre de fin de ciclo, de estos años kirchneristas. ¿Qué vínculo tiene el libro con este último tiempo, estos 10 años, más de 12 años del kirchnerismo con el rock? Bueno, mirá, ese es el último capítulo y fue bastante difícil hacerlo, porque es complicado, ¿viste? Sacar una foto de una situación cuando vos no podés tomar una distancia crítica suficiente como para poder ver todo en otra perspectiva, ¿viste? Es como estar analizando algo que es dinámico, que está en movimiento, que sigue cambiando, que mañana tal vez se modifique. Yo cuando escribí ese capítulo, nunca me imaginé que Malvinas tenía posibilidades reales de ser presidente. No, bueno, y eso cambia también el lugar en el cual te parás. Yo lo que traté de apuntar, que es lo que me parece más destacable, al margen de la proliferación de músicos que tocan en actos de campaña, que participan en jingles, que manifiestan sus amistades con los músicos sin ningún tipo de problema. Digo, la época de 70 o 70 era una deshonra para algún rockero manifestarse a favor de cualquier postura ideológica partidaria. Hoy casi que es una obligación para muchos, ¿no? Lo ven como una necesidad a tener que programarse públicamente. Pero digo, al margen de ese fenómeno, yo advierto otro que me parece mucho más interesante, o a mí me arregla más atractivo, que es el de la... Lo que yo llamo organización gremial, ¿verdad? Digo, los músicos ya abandonan cierto estado de ego individual que nos caracterizó históricamente para tratar de buscar soluciones en conjunto. Una muestra de eso es la fallida ley de la música, que es algo muy interesante, que lo promovieron... Bueno, un nuevo colectivo que se llama UMI. Sí, que estaba el cantante del otro show, ¿no? Exactamente. Bueno, Cristian Aldana es la referencia... Claro, más sólida en eso. Claro, de exclusiva hasta se presentó como candidato a legislado por la ciudad y no pudo entrar hace dos años. Ese proceso de organización de la actividad del rock me parece muy interesante, porque ya va más allá de la actividad artística que tiene que ver con cierta militancia... Yo también dije hace favor del arte, no favor de la política, ¿no? Esto nos llevó a los músicos a organizarse, en la UMI, a armar grupos de trabajo separados en áreas. A meterse en los papeles, en el disco, en un subjeto de riesgo, en un subjeto de riesgo. O solamente en los papeles, en los siguientes las leyes, empiezo a indagar, empiezo a ver qué es lo que puede hacer realmente para modificar la realidad. Y esto nos llevó a darle impulso a este proyecto de ley que estuvo muy cerca de aprobarse, que hubiese generado otras cosas en la creación de una institución nacional de música, en la creación de lugares para tocar. O sea, bueno, me parece que esto es un laburo al cual me falta mucho todavía, pero que caracteriza y decide a estos diez años, ¿no? Bueno, que es un hecho que cambia antes y después, y que obliga a los músicos a tener que, bueno, preocuparse un poco más por los lugares que los que tocan y las condiciones en su trabajo a vida cuenta de todos los lugares que se tocan. Juan, se nos hicieron a las cuatro de la tarde, te agradezco un montón. ¿Cuándo el libro sale? Digamos, ¿ya está, se puede conseguir por vía online, digamos, por Eudeva? Bueno, sí, vía online. Y ya están varias librerías. Ah, ya está, bien. Yo tengo entendido que la semana que viene llega a las cadenas. Bien. Las cadenas más importantes, a las que uno conoce, pero ya están un montón de librerías. Yo recomiendo que entren en Facebook, porque ahora, bueno, rápido voy a subir la lista de las librerías de las que están, que somos 40 más o menos de Capital de Gran Buenos Aires y la ciudad más importante del interior. Bueno, Juan, como siempre, quiero que te vengas un día estos al programa, que también hacemos la presentación acá, para que podamos seguir charlando, porque a veces también con estos tiempos que se cortan con los celulares, que esto, que aquello. Felicitaciones, loco. Un gran laburo, como siempre, siempre te leo. Así que un placer que hayas estado en Bonito Cuelgue y, bueno, que siga golpeando puertas este libro, que está muy, pero muy bueno y que, obviamente, lo quiero leer. Un gran abrazo. No, gracias a vos, a decirme por la onda, por darme espacio, por permitirme activar las cosas que hago y cuando quiera nos vemos y me pongo al día porque te debo este libro, te debo el libro. Sí, me debes varios. Hacete cargo que me debes muchos libros. Sacó un libro sobre un club de Gessler, de fútbol muy interesante, cumplió 40 años. Acá estoy con Gessler Atlet, tiene una historia alucinante. Está muy bien. Siempre vinculado con Gessler, obviamente, siempre te leemos. Juan, un gran abrazo y, obviamente, gracias por estar en Bonito Cuelgue. Un abrazo a ustedes y feliz día, Adri. Dale, muchísimas gracias. Estamos dialogando con Juan Ignacio Provéndola. La presentación de Rock Politics, 50 años del vínculo rock con el poder político argentino. Recomendable. Juan es uno de los especialistas que más y mejor conoce este vínculo del rock con la política. Obviamente lo leen en Página 2, en un montón de lugares, en la Rolling Stone. Un gran colega que tuvimos el gusto de estar con él dialogando en Bonito Cuelgue. Gracias. Gracias.